Podría empezar por decir que te lo debo todo, o que siempre me has cuidado, que me siento muy feliz de estar a tu lado. Podría decírtelo todo, pero la verdad es que... no sé qué decir. Ay, mi amor. Para mamá, los mejores precios. Hasta el 10 de mayo. Bien, verdaderas tiendas de descuento.